Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me contás, sin escuchar razones. Si terminar conmigo, ya no venías pensando, déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides, me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres, qué más pides? ¡Gracias! No, no, nada de hablar de ti, felicidades, van a ser muy felices. Tío, ¿no me vas a presentar al señor? Gracias. ¿Quién es su nombre? Nicole, mucho gusto. Demetrio es el esposo de Verónica. No entendí, ¿qué no me dijiste, tío, que Verónica iba a ser mi tía? No, no, niña, eso es imposible, Demetrio es el... Déjalo, tía, déjalo. Bueno, de todos más, es muy guapa. Perdón, yo no saldé. No, 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 no. Bien, ¿qué tal? Hola. Verónica, ¿me permites por eso hablar un momento? Claro que sí. ¿Nos disculpan? Sí, claro. Regreso, regreso ahora. Sí, sí, sí. Ven, chula, te voy a llevar a hacer un recorrido para que conozcas mientras Verónica, la esposa de Demetrio, regresa con nosotros. Demetrio, siéntate. Oye, ¿qué hacía siempre a tu sobrinita? Ahora te dieron celos de mi sobrina. No celos, pero sí está muy lanzadita la niña, ¿no? Bueno, ya olvida eso. ¿Te arrepentiste otra vez? Mira, André, yo quisiera platicar contigo de eso. Yo no sabía que la mujer con la que estaba Demetrio es mi mamá. ¿Tú sí? Sí, me lo platicó antes de venirnos de Pueblo Alegre. Pero, espérame, es mi tío. ¡Tío! ¿Cómo está? En un momento viene su médico. Les pido de favor que esperen un momento afuera y que solo esté una persona con el paciente. ¿Verdad que es lindo desde aquí? Sí, te dije que te iba a gustar. No te crees, la Ciudad de México está muy linda, pero yo que tú me iba a acosar a ti, por ejemplo. Pues nada que sobrinar. No sé qué me da ver mi tía que está sola. No entiendo por qué. No, déjame entrar otra persona. Pues si quieres, hablo con tu tía Leti. Tal vez ella pueda arreglar las cosas para que te quedes con Sara. Ay, pues sería buenísimo, a ver si puedes. Gracias. Perdón. Leti, este, ya trajeron una teodorosa hasta con él. Gracias. Disculpa, mi chico. Y ahora vuelvo. O sea que tú eres sobrina. Sí. De la mujer de la mujer. Sí, soy sobrina de la mujer. No estás celosa de mi sobrina, ¿verdad? Es muy joven. ¿Cuántos años tiene? Tiene 22. ¿Qué pasó, Verónica? ¿Solucionaste ya lo de tu divorcio? Bueno, no sé. Lo que pasa es que... Bueno, es que he tenido tantas cosas que hacer con lo de mi tío. Sí, comprendo. Sabes, me voy a llevar a Nicole, voy a llevarla a que conozca la ciudad. ¿Tú vas a estar aquí? Sí, tengo que ver qué pasa con mis tías, estar con ellas y a ver si puedo ver a mi tío. ¿Me acompañas? Sí. No me imaginas que México hubiera crecido tanto. Pues no. Nicole, despídete, por favor, ya nos vemos. Ay, no. Nicole, la familia de Verónica está pasando por un momento triste. Anda, vamos. Te voy a llevar a conocer la ciudad. Mucho gusto, Verónica. Se lleva como tallante, ¿verdad, tío? ¿La pusiste así por ella? No, no, no. Le puso así por tu abuela. La abuelita, ¿cuál? Ah, ¿no tienes? Sí, la materna. Perdón. Vamos, con permiso. Adiós. 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 No, pero acá también me voy. Tengo que arreglar unas cosas en el barrio. Te veo, gracias. Mucha risa. Amor mío, te quiero tanto. Tienes que ponerte bien. Tienes que estar conmigo. Todavía tenemos muchos años por delante. Has sido el mejor hombre, el mejor compañero, el mejor amigo y el mejor esposo. Yo no quiero vivir sin ti. Dios mío, dame fuerzas para que él encuentre en mí todo el apoyo que me ha dado desde que nos conocimos. Desde que nos uniste para siempre. Mi vida. Te quiero tanto. Ay, Dios mío, es que nunca en mi vida he visto a alguien tan resbalosa. Pero ahora viste. Ay, pero claro que la vi, tía. Ay, es una descarada. Y además aprovechó la oportunidad para irse con ellos. Hubieras ido tú también, además faltaba. Ay, tía, pues siempre no voy a andar haciendo yo ahí también mi numerito, ¿no? Ahí persiguiéndolo a ver qué hace el niño. Pues no. Hija, una no puede llegarse y va por el orgullo. No, tía, pero no es orgullo. Es que, digo, ya no estoy en ese plan de andar persiguiendo a ver qué hace, que haga lo que quiera últimamente, ¿no? Doctor, ¿qué pasa? Por favor, señora, salga. No. Señorita, tenemos que proceder. Bueno, pero tal vez Demetrio se portó así para molestarte porque estaba aquí, André. Ay, tía, pues, pues es así que tonto. Digo, ya está grandecito para andar haciendo ese tipo de ridiculeces, ¿no? ¿No será que estás celosa? No, tía, no es eso, pero sinceramente para tal caso prefiero un hombre, pues, más grande, maduro, ¿verdad? Que no haga ese tipo de numeritos, ¿no? ¿André? Pues sí, André. Oye, y Juan, Juan te ha demostrado que te quiere y es bueno. Sí, tía, pero Juan está casado y además entre él y yo no hay nada. Bueno, ya, 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 hijita, perdóname, ya. Ay, ¿qué vamos a ver, mi tío? No, no, mi amor, yo creo que Sara necesita tiempo para estar con él. Vale. No sé, no sé, Juanito. La situación del banco está muy difícil. Entonces, ¿y qué recomienda, don José? Verder. ¿Cómo? Conseguir nuevos socios. Alguien que invierta dinero fresco y que esté de nuestro lado. ¿Pero quién? No sé. Mira que quedarme con una socia mayoritaria como tu señora va de retro. Prefiero marcharme a mi país, fíjate lo que te digo. No diga eso, don José. Usted ya no puede vivir en otro país que no sea este. Tienes razón. Yo ya soy más mexicano que el chile. Y además, me voy a casar con tu tía. Guernabaca, el lugar ideal. Me da gusto por usted. La tía Leti es un ser humano maravilloso. Permítame. Ándale. Dime. Bien, sí, que pasen. Oye, oye, ¿cómo que que pasen? ¿Quién es? Yo ya no estoy para visitas, la verdad. Son Demetrio y la señora esa, Miranda. ¿De veras anda con Demetrio? Sí, sí anda. Pero anda porque... Porque es su suegra. ¿Su suegra? Así como lo oyes, Juanito. Su suegra. Compañense. ¿Qué pasa, eh? No puedo entrar. Pero, ¿por qué qué pasa? ¿Qué pasa, señorita? El paciente perdió el ritmo cardíaco. Por favor, tienen que esperar. ¿Qué? ¿Pero qué quiere decir eso? Quiero decir que lo están tratando de regularizar, pero por favor, no interrumpan. Bueno, pues, ustedes dirán. Estamos a sus órdenes. Estamos enterados que el banco tiene problemas de capitalización. Ah, sí. Desafortunadamente no estamos en el mejor momento del banco. La verdad es que estamos esperando que mi papá mejore para contemplar la idea de vender. Por razones fuera de nuestro alcance hemos perdido la mayoría. Sí, mi contador me lo comentó. Bueno, ¿y cuál es la razón de su visita? ¿Hablar de lo mal que anda el banco? No, Juan. Nosotros venimos a ponernos a sus órdenes. A la tequilera le he ido muy bien últimamente y después de discutirlo con mi socio nos pusimos de acuerdo en invertir en el banco. Y yo también tengo un capital en Suiza que quiero invertir en México. Si ustedes aceptan, solo tenemos dos condiciones. Y mi hermana, la señora, la esposa. Déjeme. Por favor, por favor, señorita, no las detenga. Nada más va a apoyar a la esposa. No, 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 no. Bueno, ¿y cuáles son esas dos condiciones? Bueno, que esta inversión quede toda a nombre de Verónica. Muy bien. ¿Y la otra? La otra es que Verónica no lo sepa. ¿Y eso por qué? Bueno, si es que se puede saber. Queremos decírselo nosotros cuando no creamos conveniente. O sea, están queriendo comprar a Verónica. Por Dios. Juan, por favor, no seas estúpido. ¡Oyeme! ¡Juan, mi nombre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Perdónenlo, perdónenlo. ¿Estás ofendiendo a Verónica y a su esposo? Juan, de cualquier manera. Mira. Ya. Ahora que te sientes muy poderoso. Juan, de cualquier manera, fortuna que yo tenga es de Verónica. No olvides. Cierto. Ella sigue siendo mi esposa. Mira, esto no es personal. Es asunto de negocio. ¡Claro! ¿Qué? ¿Se hace o no? Mira, Juan. La verdad es que Demetrio, primero que nada, lo está haciendo por ayudar. Es un gesto muy generoso de su parte. Él no tendría por qué hacerlo. Sabe que están en una situación difícil. Ambos se los agradecemos mucho, de verdad. Yo les doy mi palabra de honor que no se van a arrepentir. Todavía soy un viejo de muchos recursos, aunque no lo crean, ¿eh? De muchos recursos. Bien, esto firme aquí, por favor. Bajo su responsabilidad y tomando en cuenta que se unica resucitina víctima de todo esto, le vamos a dar la libertad con su amor. Gracias. Vamos. Licenciado Guzmán, pase mañana por la casa resucitada, chequeo. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Bueno, por favor, explíqueme por lo menos qué fue lo que pasó. Una crisis, señorita, entienda. Los médicos no pueden trabajar estando el cuarto lleno de familiares. No, sí, 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 entiendo. Gracias, con permiso. Bueno. ¿Verónica? Demetrio. Memoré.